Ven pa' aquí, hijo puta ¡Oh! ¡Mira que guazi! ¡Mira que guazi! ¿Lo has visto? ¿Tomas? No Ha sido la polla ¡Joder! ¡Nano! ¿Pero por qué no hay quien más mata? ¡Nano, tío! ¡Pero que las gilipollas! Estoy on fire, Tomás Vaya cuas fin me he hecho, Tomás ¿Has visto? No, no, me has dicho que no ¡No, centinelas! No me jodas la racha, centinelas Por favor, te lo pido ¡Ya está! ¿Ya lo has destruido? Así me gusta, colaborando con el equipo y el medio ambiente Joder, pero ¿cómo me lo quitas? Te lo he quitado yo al otro No sé ni cómo Tomás, te los he quitado yo todos Ese me han quitado yo ¿Dónde nacen? ¡Ya está! ¡No! 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 ¿Qué? ¡Qué lindo!